Música Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sabéis, según cuando lo veáis Bienvenidos todos aquí a Bienve y su Mundo, yo soy Bienve, para todo aquel que no me conozca Y hoy traigo el look que veis El look de ojos lo he hecho con la paleta Socialité De W7, hola, enseñe Hola, voy a poner al revés para que el espejo Espero que la... voy a poner más cerca Quiero a ver si no se hace muy largo, quiero hacer el look completo, tanto de ojo como de piel Si veo que se hace muy largo cuando lo edite, pues haré el look de ojo, que es sencillo de hacer, ahumado, veis Pero con una sombrita de brillo en el párpado móvil Y... no sé, lo veo mono Bueno, pues no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo Luego nos vemos ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video